Ojo, piensen muy bien, si usted decide sacar a pasear a su mascota y no recoge el extremento que este deja en el espacio público o incluso dentro de un conjunto cerrado. Si es sorprendido por un policía cometiendo esta infracción o por un ciudadano que hace el registro y lo pone en conocimiento de la autoridad, le pueden imponer una multa de tipo económico. Tener una mascota en este país es un derecho, sin embargo, también implica una serie de deberes y compromisos con la comunidad. Usted, como propietario de una mascota, tiene la responsabilidad de sacarla a pasear, así como también de recoger sus heces en el camino y llevarla a una caneca de basura. La Policía Nacional es la entidad responsable de imponer las respectivas sanciones a quienes incurran en faltas que ponen en riesgo la convivencia por la tenencia de animales. La sanción, según el artículo 124 del Código de Policía, implica una multa tipificada como infracción tipo 1, omitir la recogida de los excrementos de los animales por parte de sus tenedores o propietarios, o dejarlos abandonados después de recogidos cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes. De acuerdo al procedimiento, la autoridad de policía debe hacer el llamado de atención verbal para que el propietario limpie el excremento. En caso que la persona haga caso omiso a la solicitud, la autoridad puede proceder a imponer el comparendo por violación al Código de Policía. Los especialistas, además, insisten que dejar los excrementos en la vía ocasiona problemas de salud a las personas y animales de diferentes especies. Si usted está paseando a su mascota y pasa por un lugar con una gran manga o por un lote abandonado y está hacia allí sus necesidades, ¿le recogería el excremento? Usted, desde sus casas, ¿qué harían? Cuando yo estoy con la perra, hace sus necesidades y encuentro una manga, ahí es un lugar de abono, yo nunca la recojo. Mucha gente le choca, pero eso sirve de abono, es muy bueno, es mejor así. Si es en el campo, yo sí lo dejo porque no hay como muchas personas ni nada que lo puedan pisar o algo, además es abono para las plantas, pero si es en la ciudad, sí lo recogería porque es muy incómodo uno caminar y pisar algo que no le gusta. Entonces, eso haría. No, obviamente hay que ser responsables, debemos de ser conscientes de que porque nadie nos esté viendo, ni haya cámara ni nada, no debemos de cumplir con el deber que es recoger el excremento de nuestras propias mascotas. Me parece que en la medida que logremos ser conscientes de que hay que mantener un planeta limpio, ayudar a la ecología y todo, vamos a tener un planeta mejor, tener nuestras mascotas mejor, no contaminamos, le ayudamos a nuestras propias mascotas a que no sufran de alguna intoxicación por los mismos excrementos de otras. ¿Tiene alguna implicación legal para el dueño de una mascota no recoger el excremento que éste deja? Bueno, escuchemos qué tiene por decirnos nuestra experta invitada. Cuando yo tengo una mascota, tengo una responsabilidad y estoy siempre al cuidado de mi mascota, sobre todo, principalmente en las zonas comunes de la copropiedad. Entonces, porque en las zonas comunes de la copropiedad es donde confluyen todas las personas, las personas que viven en la unidad, los visitantes, las personas que trabajan para la copropiedad. Entonces, es muy importante que esa responsabilidad sea del propietario o de la persona quien saca la mascota a las zonas comunes, recoger su excremento. En esos lugares que la copropiedad no cuenta con una cámara que pueda hacer un registro fotográfico en un momento especial, tratamos de que la responsabilidad del dueño de la mascota sea mayor, sea un compromiso muchísimo mayor, porque por ahí puede pasar también otros animalitos, pueden pasar los niños, puede pasar un adulto mayor. Entonces, ahí es donde el compropietario se debe comprometer a que si su mascota hizo sus heces ahí, dejó su excremento, recogerlas. Entonces, el manual de convivencia como tal que lo tenemos en las copropiedades es donde compensamos todas las normas, todos los deberes y responsabilidades que debe tener un copropietario cuando habita una PH. Entonces, es ahí donde normalmente me dice, tengo unas normas que debo cumplir, que debo acatar, porque si no tengo unas sanciones, unas sanciones que pueden ser de tipo pedagógico o unas sanciones que pueden ser de unas multas. El Código de Convivencia y de Policía Ciudadana también nos alberga una multa. En su artículo 124, compensa también la multa que le puede acarrear a ese tenedor de la mascota o ese dueño de la mascota por no recoger el excremento. No recoger las heces de su mascota implica una multa de cuatro salarios mínimos diarios, lo que equivale a 110 mil 412 pesos, tipificada como infracción tipo 1, omitir la recogida de los excrementos de los animales por parte de sus tenedores o propietarios o dejarlos abandonados después de recogidos cuando ello ocurra en el espacio público o en áreas comunes. Es un error pensar que este tipo de conductas no tienen castigo. Quien no respete las normas de convivencia ciudadana dentro de las que se incluye no recoger las heces de su mascota está violando el Código Nacional de Policía. Recuerde que el diálogo y el respeto por el bienestar general siempre serán el mejor camino. Gracias por ver el video.